Meditación guiada de la jerarquía planetaria y cósmica. En este momento vamos a alinearnos con el yo soy, nuestro yo superior. Vamos a equilibrar cada uno de nuestros chakras y vamos a respirar profundamente. Inhala, exhala. Con el sonido vamos a invocar a la jerarquía planetaria y cósmica. Vamos a tomar una inhalación profunda. Vamos a tomar una inhalación profunda. Y vamos a soltar por la boca lentamente. Y vas a imaginar un tubo de luz que sale desde tu chakra corona. Imagina cómo este tubo de luz tiene una luz blanca resplandeciente. Es la luz divina. Es la que nos conecta con el yo superior. Esta luz invoca la jerarquía cósmica para que tu yo superior encuentre la espiritualidad y que encuentre el proyecto de vida que tienes en mente y tus sueños por realizar. Conecta, siente cómo a través del sonido la jerarquía cósmica y planetaria llega a ti. Conecta, siente cómo a través del sonido la jerarquía. Conecta con el sonido. Incorpora el sonido. Deja que tus guías hablen a través de ti con este hermoso sonido. Escucha las campanas más fuerte. Las campanas te indican. Y la respiración empieza a fluir. Suéltate y respira. Ahora vamos a conectar con la llama verde del Arcángel San Rafael. Y las campanas suenan. Sal a disfrutar de la naturaleza. Inspira. Conecta con el color verde de la naturaleza. Conecta con la llama verde del Arcángel Rafael. Conecta con el espíritu de la llama verde. Conecta con el espíritu de la llama verde. Conecta con el espíritu de la llama verde. Y suelta tu cuerpo. Coloca tus manos encima de tus rodillas. Respira. Y suelta. Y vuelve a conectar con el tubo de luz desde tu chacra corona. Empiece a sentir cómo los ángeles y los arcángeles llegan hasta ti y cómo el rayo verde del arcángel San Rafael te conecta con la liberación y te dice este hermoso arcángel, deja de dominarlo todo y conecta con las campanas, suelta todo aquello que no puedes cambiar, suelta con lo que está a tu alrededor que te genera bloqueo y verás prontamente, la renovación de tu interior, vuelve a respirar profundo, ahora conectemos con el arcángel Zequiel y su rayo violeta, respira profundo, respira una luz violeta, la luz de la transformación, la luz de la transmutación, la luz que transforma la espiritualidad, la luz que nos conecta con la transformación de un nuevo mundo, de un nuevo hogar, donde implica emprender un nuevo camino, escucha las campanas y sumérgete en el sonido, respira profundo, y conecta con el sonido, suelta, y vuelve a respirar profundo, inhala luz violeta, y exhala luz violeta, ahora tu cuerpo está transformado y renovado para recibir al arcángel chamuel y el rayo rosa, la llama rosa nos conecta con la fe, con el amor, el rayo rosa te dice, mantén la fe, siempre debes mantener la fe y la esperanza, inhala el rayo rosa, exhala el rayo rosa, y conectemos con la jerarquía planetaria y cósmica, con los planetas, con la luna, con el sol y las estrellas, imagina como las estrellas te iluminan, imagina como la luna te ilumina, imagina como el arcángel chamuel te rodea de su rayo rosa, del amor divino, del amor y la protección, de la conexión divina, la protección del arcángel chamuel, inhala luz rosada, exhala luz rosada, exhala luz rosada, Ahora nos vamos a conectar con una luz maravillosa que es la luz del arcángel Uriel. El arcángel de la abundancia y la prosperidad. Escucha cómo la razón de tus inquietudes se va revelando. Siente e inhala un color rojo rubí. Este color nos conecta con el chakra del plexo solar. Siente como algo está por transformarse. Medita en ti y respira el rayo naranja del arcángel Uriel. Siente como la abundancia y la prosperidad llegan a ti. Siente como tú mereces, como el universo te regala los dones del amor, la abundancia y la prosperidad. Tú mereces porque tú eres el amor infinito, el amor verdadero, el amor, el yo soy. Y te vas a repetir a ti mismo, yo soy uno con Dios, uno con el universo, uno con el amor del Padre. Yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy el amor puro de Cristo. yo soy una hija perfecta de dios yo soy un hijo perfecto de dios en el aquí y en el ahora me conecto con la llama naranja del arcángel Uriel y pido la abundancia el merecimiento y con toda la fe el yo soy recibo la abundancia y la prosperidad ya no tengo temor porque yo soy la abundancia la opulencia y el amor de Cristo lentamente ve abriendo tus ojos y da gracias porque estás en el aquí y en el ahora namaste y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video